Bueno, vamos a hablar de una imagen que gira, da vuelta al mundo y nos la trae él. ¿Sabe quién? Cristiano Ronaldo. Desde ayer a la noche que yo veía en las redes sociales circular una imagen que también la compartí porque me dio mucha ternura. Primero que es divino, está divino Cristiano, no sé, está angelado. Pero miren cómo acaricia a este chiquito, a este chiquito que justamente también era uno de los niños que acompaña a los jugadores. Ayer jugó Ajax de Ámsterdam versus la Juventus y bueno, y el número 7 acaricia a este jovencito que claro, se lleva la sonrisa y la caricia del número 7, ¿no? Contento, imagen que claramente no podía dejar de recorrer las redes sociales, no podía dejar de viralizarse. Ahí lo vemos, contento. Pero creo que la que primero capturó esta imagen, ¿sabe quién fue, Martú? ¿Quién? Georgina, su mujer. Capturó esta imagen y bueno, claramente después los periodistas hicieron eco de esta publicación y este gesto tan lindo en el momento del himno, ¿no? Estaban justamente por entonar. El himno de la Champions. Exactamente, estaban por entonar, mientras otros jugadores quizás están atentos o concentrados o pidiendo, rezando o mirando la pelota. Cristiano se nota, ¿no? Atento a todo, mirando a su alrededor. Es que él sabe que con ese, mira, primero, los pibes que son padres son distintos en ese momento, ¿eh? Ajá. Porque la frialdad de un chico soltero no es la misma. Primero, fíjate, es como él toma del hombro al nene que le toca en suerte. Sí. Porque sabe lo que significa para el nene que él lo esté acariciando, ¿no? Acariciando, mostrándole afecto. No es lo mismo que, si me equivoco, es Bonucci. Fíjense que está firme, está perfecto lo que hace, pero, digamos, Cristiano le está mostrando afecto al nene que le tocó en suerte. Porque ellos van pasando y agarran al nene que le toca, ¿no? Claro. Y detecta que el otro nenito lo mira como diciendo... Ay, son vos, te tengo al lado. Y con esa pequeña caricia, tocando en la oreja, le cambió la vida, el nene va a decir toda la vida. Esta imagen es imborrable para el chiquito. Bueno, ahí está, mostró como su lado tierno. Bueno, él es padre, recordemos, tiene niños chiquititos. Cuatro hijos tiene, Cristiano. Sí. Mirá. Así que, bueno, una caricia que dio vuelta a las redes sociales y no podía dejar de entrársela y de compartir. Él y Messi no tienen problemas para bancar los pibes, así que tienen de las tres, de las cuatro, ¿no? Sí, sí. Sí, ahí, ahí, billetera libre.